La casaca y la piel se hacen del mismo color En los ojos la tribuna se va en brillo y esplendor Cuando los gorriones salen a la cancha La bandera de Uruguay flame ancha Ellos saben que la gloria es entrega con amor Y vestir a la celeste es un honor Celeste, gorriones de color celeste Vuelan con alas de historia, buscando una nueva victoria Celeste, siempre te voy a querer Y a los gorriones celestes, volando al nuevo amanecer Celestes, volando gorriones celestes Anhelando siempre el abrazo, ese que festeja un golazo Celeste, gorriones de color celeste Vuelan con alas de historia, buscando una nueva victoria Celeste, siempre te voy a querer Y a los gorriones celestes, volando al nuevo amanecer Celeste, celestes, volando gorriones celestes Jugando de igual al rival, cada partido una final Celeste, gorriones de color celeste Vuelan con alas de historia, buscando una nueva victoria Celeste, siempre te voy a querer Y a los gorriones celestes, volando al nuevo amanecer Celeste, gorriones de color celeste Vuelan con alas de historia, buscando una nueva victoria Celeste, siempre te voy a querer Y a los gorriones celestes, volando al nuevo amanecer Celeste, gorriones de color celeste Vuelan con alas de historia, buscando una nueva victoria Celeste, siempre te voy a querer Celeste, siempre te voy a querer Y a los gorriones celestes, volando al nuevo amanecer Celeste, siempre te voy a querer ¡Suscríbete al canal!